Muy importante, la verdad es que muchas veces acumulamos basura y no sabemos ni a dónde botarla y algunas personas las arrojan a ríos o a zonas de que no se debe tirar este tipo de basura. En su caso particular, ¿qué tipo de basura electrónica? Un DVD que se había dañado, baterías del carro que tuve que cambiarla hace poco y baterías para impresora o electrónicos de ese tipo. Bueno, es una ventaja, ¿verdad? Hacer eso, porque en la casa lo que se hace es acumular esa basura. Correcto, eso va generando suciedad y hay molote, como dice uno popularmente. ¿Y quitando espacio? Mucho espacio, sí. La verdad que estorba y no sabe ni qué hacer con esas cosas, ya no las está utilizando. Al igual que este vecino, usted también puede aprovechar la campaña de recolección de desechos electrónicos y electrodomésticos en la finca municipal en Pérez Celedón. Durante tres días se lleva a cabo y es organizada por la Oficina de Promoción y Divulgación Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. La idea de nosotros es colaborar con el cuidado del ambiente, sacando o realizando dos veces al año las campañas de electrónicos, ¿verdad? Son muchas toneladas las que destacan, pero ya es algo como, mejor dicho, normal para nosotros. En mayo y noviembre, la gente del cantón, las personas, esperan en sí ya las campañitas, ya guardan sus cosas para traerles a esta campaña, ¿verdad? La idea es que no se voten lotes baldíos, que no se voten los caminos, que no se desarmen, sino que se les dé la adecuada disposición. Bueno, solo ayer recibieron, tengo entendido, más de tres toneladas de desechos. Más de tres toneladas, bueno, ese tráiler que usted ve ayer se llenó totalmente, tuvieron que ir a vaciarlo y vea que ya está casi por la mitad, gloria a Dios, ¿verdad? La UNED no va a traer material, que ellos mismos hicieron su propia campaña, las asadas también, algunas se han organizado y traen hoy el material, hoy o mañana, ¿verdad? Entonces la idea es esa, que las comunidades se organicen y nos digan a nosotros, ya sea que nosotros les colaboraremos con el tráiler o ellos mismos se organizan y traen los materiales acá. Los interesados pueden llevar todos los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no funcionan. De una plancha de pelo, algo que es eléctrico, todo lo que sea eléctrico y de cómputo, no hay ningún problema. Menos lo que es luminaria, la luminaria no la podemos traer, porque eso es otra campaña especial, eso se va a basura. En este caso específico hablamos de computadoras, teclados, cables, lavadoras, refrigeradoras. Refrigeradoras, planchas de pelo, equipos de sonido, teléfonos, todo lo que tenga que ver con electricidad y con, o sea, lo que es línea blanca también y lo que es de cómputo. ¿Y qué se hace entonces? Esto se lo llevan a un centro de acopio, allá lo cogen, lo desarman bien desarmadito, ¿verdad? Y lo que realmente es basura va a disposición final y lo demás se le da otro proceso para reutilizarlo. Este tipo de campañas se llevan a cabo dos veces al año, la próxima será en noviembre. Para que en noviembre o si no, el Goyo en San Isidro, coordinan con el Goyo, el Goyo depende del artículo, ellos lo recogen también en todo el año. ¿Cuál es el caso de la MUNI? La MUNI es solo mayo y noviembre, nada más, dos meses. ¿En noviembre ya tienen fecha? No, todavía no la tenemos, pero acá es siempre la misma fecha, los primeros días de noviembre, como ahora que son ayer, hoy y mañana, ¿verdad? No hay ningún problema, dos veces al año, eso se guarda. Este viernes estarán recibiendo los desechos hasta las 12 mediodía. Este viernes estarán recibiendo los desechos hasta las 12 mediodía.